El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, de los versículos 1 a 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los doce le preguntaban sobre el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, no entienden esta parábola, pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por 1. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra profunda que por escuchada y conocida puede pasar como pasa simplemente un pequeño oreo o vientecillo que no nos mueve lo más mínimo. Ojalá esta palabra hoy llegue a asentarse muchísimo en nosotros. Consideremos tres cosas de esta bella palabra. La primera es, la palabra es una parábola que dice como la palabra es como una semilla que se siembra, que se va llevando y que va cayendo en diferentes espacios, en diferentes terrenos. Es bueno que nos preguntemos y yo qué terreno soy, yo qué clase de terreno tengo. Segundo, quisiera hacer alusión a la memoria de santo que hoy nos tiene la iglesia, porque se aplica a esta palabra. Hoy se celebra la fiesta de San Francisco de Sales. Un gran hombre que llegó a ser doctor en derecho, que llegó realmente a ser un hombre importantísimo, y luego fue nombrado obispo. Pero había un pequeño detalle en él, y es que él era consciente de que tenía un genio un poquitico explosivo, de que era un poco volcánico, de que no era muy sereno. Es decir, se alteraba con frecuencia, y a veces por cosas que tal vez no valían la pena. Y él veía entonces cómo había fracaso en eso, cómo muchas personas pues no venían o se iban debido a su carácter. Entonces él se pregunta y dice, caramba, yo tengo que cambiar, yo no puedo hacer que la palabra, la semilla del Señor, su palabra, caiga en una tierra que no dé fruto. Tengo que dar fruto. Y se propone cambiar. Y llega a ser tan sereno, tan bondadoso, llega a ser un hombre tan lleno de misericordia, que dice la historia, por allá en el año 1590, que cuando veían a Francisco de Sales, ese hombre que había sido tan volcánico, y que ahora era un hombre sereno, sereno, suave, de gran equilibrio, decían, qué tan bueno será Dios, que es más bueno que Francisco de Sales. Por eso, en tercer lugar, pensemos, y yo, que tengo que cambiar para ser aquel que haga crecer la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué hay en mí que debo cambiar? Tal vez como Francisco de Sales, tal vez salir de muchos males que yo tenga. Por eso, Señor, que tu palabra no caiga en vano en mí, que tu palabra traiga cambios en mi existencia, cambios de vida y de santidad. Hoy queremos agradecer a la querida familia Giraldo, que tiene un bello lugar en las inmediaciones de Chinchiná, en Caldas, Colombia, y que nos ha permitido esta semana estar en este bello lugar para hacer la grabación, en la cual queremos que la palabra del Señor siempre sea, no solamente hermosa por sí mismo, sino que podamos rodearla de una naturaleza espléndida, hermosa, porque también viene de Dios, porque también es regalo de Dios. Bendiga al Señor esta familia y nos bendiga a todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.